El año 1928 comenzó de forma esperanzadora. Una ley del imperio británico prohíbe la esclavitud en Sierra Leona. No sería la única buena noticia que Inglaterra aportó al mundo ese mismo año. En el mes de julio, las mujeres obtienen el derecho al voto. Pero ese año, como pasa siempre, tuvo buenas y malas noticias. Hechos más o menos relevantes que convirtieron el periodo anterior a la Gran Depresión en 12 meses en los que se dieron cita grandes descubrimientos que supusieron un adelanto en la medicina. Como el test, que actualmente se toma como referencia para detectar tumores en el útero. O la utilización del primer respirador artificial en el Hospital de Niños de Boston. En Australia, por ejemplo, en el mes de mayo, se puso en marcha un servicio médico aéreo que hoy todavía sigue funcionando bajo el nombre de Royal Flying Doctor Service. Y por supuesto, en ese claro oscuro que arroja luces y tinieblas a la vida, hubo también momentos complicados. El 22 de abril, en Grecia, un terremoto destruye Corinto. Se calcula que se derrumbaron 200.000 edificios. En Buenos Aires, un atentado contra el consulado italiano causa 22 muertos. Y Amundsen desaparece en el Ártico cuando intentaba rescatar a un explorador italiano. Siempre hay hechos que llegan para adornar el calendario cuando buceamos en el pasado. Ese año de 1928, por ejemplo, el Papa Pío XI, que rechazaba cualquier propuesta ecuménica por considerarlas intrigas peligrosas, califica públicamente de inmoral que las mujeres reciban cursos de educación física. Y en Santander, ese año, se disputa la final de la Copa de Fútbol Española con el Barcelona y la Real Sociedad como aspirantes al título. En la grada, Gardel, Rafael Alberti y Gabriel Celaya, compartiendo emociones ya que el título no se decantó hacia ningún equipo hasta después del segundo partido, porque entonces no se habían instaurado aún los penaltis como método para finalizar la contienda. En ese año, el compositor Bo Carter, nacido en los últimos años del siglo XIX en una familia de esclavos, trasteaba en su guitarra los doce compases de una canción de blues que lleva por título Corrin Corrina y la grababa en el mes de diciembre, aunque no vio la luz hasta cuatro años más tarde. Esta canción terminó convirtiéndose en un clásico tanto del blues como del swing o del rock and roll y entró en la tradición del folk acústico en los últimos años sesenta del siglo pasado, sobre todo cuando Bob Dylan incluyó una versión en su álbum The Fribling. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.